Hoy que la juventud me desampara, siento desvanecerse la quimera de los veinte años que mi amor soñara, tan solo por amar no envejeciera aunque fueran cien años que llorara, si el corazón ya muerto más muriera fue la felicidad la que gozara, si el tiempo bello que se fue volviera fue la felicidad la que gozara, si el tiempo bello que se fue volviera es triste envejecer pero es más triste, cuando la fe de la ilusión se muere ningún recuerdo del pasado existe, por eso es que en los tiempos que he vivido baque al sepulcro abierto que me espera, tengo el temor terrible del olvido es triste envejecer pero es más triste, cuando la fe de la ilusión se muere ningún recuerdo del pasado existe, por eso es que en los tiempos que he vivido baque al sepulcro abierto que me espera, tengo el temor terrible del olvido hoy que la juventud me desampara la juventud me desampara la juventud me desampara es que la juventud me desampara el temor terrible del olvido te Caitlin